Deja las cosas como están Si tú así lo has decidido Yo confío en tu cariño Y tú me pagas con tu olvido Deja las cosas como están Ya lo nuestro ha terminado No quiero nada de ti No quiero saber de ti Para mí eres un pasado Déjame vivir feliz Te pido como amigo No vayas a buscarme No quiero ser tu enemigo Solamente una vez Se puede perdonar Pero tú ya son dos veces Que tú me vuelves a traicionar Deja las cosas como están Si tú así lo has decidido Yo confiaba en tu cariño Y tú me pagas con tu olvido Deja las cosas como están Ya lo nuestro ha terminado No quiero nada de ti No quiero nada de ti No quiero saber de ti Para mí eres un pasado Déjame vivir feliz Te pido como amigo No vayas a buscarme No vayas a buscarme No quiero ser tu enemigo Solamente una vez Te puede perdonar Pero tú ya son dos veces Que tú me vuelves a traicionar Te puede perdonar Y tú me vuelves a traicionar No quiero ser tu enemigo Yo no quiero ser tu enemigo Pero tú me vuelves a traicionar Y tú me pido que una civilians